¿Qué te haces dentro de la pantalla? Aquí te caes me caes jugando a Grand Theft Auto V Teeny Razers, y estoy aquí con Mubla ¿Qué pasa chavales? Y pues nada, estamos En este modo de juego tan raro Tiene la pista puesta desde arriba ¿Puede ser? Si, 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 what the fuck, no tío Ah, ya está, ya he perdido Ya he perdido, ya he perdido, ya está Ya he perdido Si sales Fuera del alcance, pues Explotas, y pierdes Y gana el otro He ganado la primera ronda, eh, ni tan mal Bueno, el primer punto No he puesto a tres rondas Why not ¿Cómo se dispara? Ah, cinco puntos tres rondas, eh, ni tan mal, eh O sea, madre mía, y empiezo ganando Ahí, venga, va, va, va Ay, ay Te pides un rebufillo, madre mía, es difícil conducir así, eh Ay, ¿qué es esto? What the fuck Vale Una pregunta, sí, por curiosidad ¿Cómo se dispara esa mierda? No sé Creo que con L3 o R3 Alguna de esas Tú, me la he pegado ¡Pum! Ganador de la ronda Pues vamos uno a uno Y madre mía Tres, dos, uno Aquí no hay Sí, es muy raro, tío O sea, es que es muy raro esta carrera ¿Qué cojones? Eh, tienes algún problema Oye, premo Tíos A ver, vas a perder tu obra, pringao No, cabrón No No ¿Cómo se dispara con esta mierda? Ah, con L1 ¿Dónde estás? Te pido No 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 Me he caído Mira un mal Sí, sí Me he caído Venga, adiós Pau Hola, no lo he visto Te lo he jugado A lo mejor era en plan C4 O algo así Madre mía ¿Cuál es tu color favorito? Dios Oh, yeah, man ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Venga, adiós ¿Hola? What the fuck Coño del futuro Oye, oye Me estás haciendo trampas A mí no me engañas Si piras ¿Qué mierda es esta? Cosas así En plan Véselo de arriba Sí, pero te dan un volante Y de repente explotó Sí Uy, la bomba Suerte que estaba pegado a ti Porque si no me la comía Madre mía Pues este juego En verdad mola No No No, tío Se puso el punto Se me ha olvidado No es que me haya pasado el punto Es que me he cagado Porque pensé que ibas a tirar tu cohete Y se fue pasado y se esquivo el punto Que grande Que grande Pues compañero Empata 3, eh Ni tan mal, eh Madre mía Se acabó 3 a 3, ¿verdad? Madre mía Todo compensado Pero ahora Hago así Adiós Mierda Toma Toma chaval ¿Tú qué te crees? Que no tengo ahí un buen control del coche Impresionante Ya he perdido Pau, 3, 2, 1 ¿Has explotado tú? ¿Te he dado? ¿Qué ha dado? Ah, no ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué gol? Es que he disparado un torpedo para atrás Ah, vale Creo que sí Creo que sí que he matado ¿Qué te ha dado? ¿Qué buena es eso? Eh, eh Vale Vale Estaba girando No estaba girando No hacía producir Antes Hostia, hostia Hostia, hostia What the fuck Vale No, no What the fuck no A ver cómo subimos ahora esto Vale, vale, vale Vale, vale No Adiós Hola ¿Qué es eso? Aquí es la moto ¿Qué cojo? Pero es que desde arriba no se ve nada, tío Me soltaron Ya Qué mala suerte Bueno, en esto se decide la ronda, eh Ahora sí, ahora sí, eh Madre mía Qué cojones, tío Tío Cabrón Oh, vamos No Otra vez, otra vez Vale, te voy a esperar Solo para Yo muero Pero, tío No Te he esperado Pero, ¿qué has hecho? Te has equivocado No, es que quería Viártela En vez de yo solo Creo que he ganado, ¿no? Sí Qué grande Quería liártela con el Con el La moto O sea, no con el coche Y me he quedado dando vueltas Y se me acabó la moto Qué grande Tan contento Ya ves Si puede la salida Vete en el GTA Oh, oh Dime por favor Que es en primera persona Bueno, en primera No, es que eso En peor En tercera No, tío ¿Por qué tiene que ser así? Yo voy a intentar cambiar la cámara No, no se puede cambiar La cámara Vamos Vale, gracias Vale, espera, espera No Vamos No, eso lo digo yo Qué cabrón Qué asesino, tío Pero, ¿dónde has salido? Holy fucking shit Mierda Corre Run Vale Fuck the police Come the shit on the underground Madre mía Falla, 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 falla Madre mía No ¿Qué es esto? ¿Qué tienes? Un coche de Formula 1, tío What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? No sé lo que hice ¿Qué es eso, tío? What the fuck Parece un coche de Formula 1 Venga, adiós Madre mía Ahí está Vale, pues nada Pues nada Oye, ¿por qué corres más de repente? Ah, el rebuffo Un helicóptero, pero bueno Madre mía, grabando la carrera Desde arriba Desde los cielos Yo creo que ese era Mi helicóptero, ¿sabes? Hostia, donde yo me lo he pegado ¿Qué cojones? Venga, chao Que te vaya bien en la vida Siempre me lo he pegado Y no sé cómo lo hago Así que cuando Tengo que ganarte Antes de llegar ahí Porque sé que me lo voy a pegar Entonces ¡Vamos, vamos! No me sale mal Esa vez ha salido muy mal Dios, es que tú ha salido bien O sea, yo he salido normal No, no, no No, que hijo de puta Eso no vale Eso no vale ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño, tío? Dios no Dios no Yo he salido mal Yo he salido mal Y no me había caído Al final Pero, o sea, quedaba Quedaba un segundo Para que te diera a ti la victoria Madre mía Yo me he caído Oh, oh, que hijo de puta Dios No No No, no, tío Otra vez, no Me la liao Me la liao No, tío Ya está Ya no, ya no Alcanzas Ni de coña Alcanzas 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 Vale, tío No sé qué mierda es esta Debe ser como una especie De coche blindado Algo así No, creo que es Un coche que corre más, ¿sabes? Ah, pues puede ser Porque te estoy dejando atrás Sí, sí, sí ¿Qué te iba a decir yo? ¿Compañero? No Me dio la mano Por la cara ¿Esta fue tontería? ¿De dónde salió? ¿No serás tú El mejor alcalde de la historia? Yo te he dicho ¿Qué te iba a decir compañero? No te he dicho nada más ¿Cuánto hizo? ¡Esto es mío! ¡Dios! Vale, mierda Joder, otra vez El puto coche Que corre más que yo que sé Pero, ¿cómo corre? ¡Corre, corre! ¡Venga, cruz! Dios, ¿qué dices? ¡Venga! El puto rebufo Vale Vale, hostia Pero ¿qué más se controla esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Perde el control del coche! ¡Fa! ¡Vamos! ¡No! No, no, pa' allá, pa' allá, pa' allá Ah, pa' allá, pa' allá No le hago No le hago ni el coña Nope ¡Pow, nigga! Solo somos dos Como venís ¡Oh, nigga! ¿What? ¡Oh, nigga! Me he caído, tío Oye, no sé qué decirte Pero me recuerda a Fernández En sus peores tiempos, ¿eh? ¿A quién? No por nada Perdiendo 1-4 ¡Ah, nada! Compañero, compañero ¡Oh, shit! Madre, madre ¿Te metí una hostia ahí? ¡No, claro! ¡No! ¡Que ha pringado! ¡No! ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro! Es imposible ganar esa moto Es que nos... Es que coja la moto otra vez No me lo creo Es que te he matado dos veces con la moto Tengo que tener esta oportunidad Tengo que tener la oportunidad de cogerla ¡Bien! No, espérate eso de bien ¡Corre! ¡Más atrás! ¡No! ¡No, amigo! ¡Cógela! ¡Hijo de puta! Vale ¡Corre! ¡Corre más, en teoría! Vale, no corre más ¿Por qué se frena? ¿What the fuck? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Menos mal, tío! Porque tenías la moto, ¿eh? ¡Me la ha liao! O sea, te has frenado ¡Me la ha liao! ¡Genial, tío! ¡Hostia! ¡Qué guay, tío! ¡Qué pillada, eh! Vale, le has ganado, ¿no? Creo que le has ganado ¡Te la he liao! ¡Te la he liao! ¡Esta ronda te la he liao muy fuerte! Creo que le has ganado todas ¿Por qué le has ganado dos? ¡Un tres cinco mil! ¡Un tres cinco mil de peste! ¡Y yo no digo nada, eh! Sí, creo que le ha ganado Ya se ha acabado, creo ¿O no? ¡Atención! ¿Aún no? ¡No, no, no! ¡Te da la oportunidad de ganar otra! ¡Ah, hay que ganar tres rondas! Vale, coño Si ganas una más ¡Ganas! ¡Ya sabes, compañero! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué abro de comer Pabby ahora! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Venga! ¡Vamos, gracias a Dios! ¡Curre, curre, curre! ¡No, no, no! ¡Aún no estoy perdido! ¡Aún no estoy perdido! ¿Cómo se...? Yo quería tirar para atrás ¡Me cago en todo! ¡Me tiré un cohete! ¡Sí que se ha perdido! ¡Ah, no! ¡Esto es un coche rampa! ¡Esto es un coche rampa! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Que cuando te pones... O sea... Alguien que va adelante Si pasas por debajo de este Pues ahora dispara ¡Adiós, adiós! ¡Cabrón! Tienes toda la razón Pero adiós ¡Jajaja! ¡Sí, sí, adiós! ¡Oh, vaya curva! ¡Menuda hostia! ¡Me metió! ¡Eh, pero vas a ver! ¡Rebufito! ¡No me lo creo! ¡No le he dado, vale! ¡No la he cogido! ¡Mire, madre mía! Este ataque cuerpo a cuerpo Que te estoy metiendo tan bruto ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Es que... ¡Cargondidos! ¡Qué generoso! ¡Hostia, que me la pego! ¡Qué generoso! ¡No, no, no! ¡Me he rapado! ¡No, me he caído! ¿Qué dices? ¡No, tío! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he ganado! ¡Ja, ja, ja! No me digas cómo he sobrevivido Porque no lo sé O sea, tenías todas las de ganar tú Si me alcanzabas Sí, la verdad es que sí Pero se me ha ido la flapa Y no he ganado Pues no ¡Madre mía! ¡No! ¡Yo me he caído en todo! ¡Yo me he caído en todo! Oye, yo creo que esto es más Por las risas de haber Quien ganó la confrontación Que otra cosa ¡Sí! ¡Curri, curri, curri, curri! ¿Pero cómo corres? Me ha quedado muy atrás Pero, what the fuck No, me estás pillando a reúfo, cabrón Claro Empuja fuertemente, no ¡No! ¡Adiós! Pues avanto por fuera ¡No me mata! ¡Qué cabrón! ¿What? No sé ¡Let's go! ¡Madre, madre, madre! ¿Es algo más fuerte? Tranquilo Yo creo que es quien gana la ronda Sale antes Ojo ¿Por qué disparo hacia delante? Me cago en todo No puedo disparar hacia atrás ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué se me va tanto? ¡No! Me he pillado a puta bomba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso que te espero! ¡Hostia! Es buena persona ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora ya no te pongo más! ¡Qué cabrón! Toma ¡Pa' ti! ¿Te lo has comido? ¡Pa' ti, mi cola! ¡Te he dado! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Me he tirado justo en la boca! ¡Me he dado bien que era! Vale ¡Qué malo sobrado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya bombazo, tío! ¡Ya ves! ¡Ha sido la bomba! ¡Vale, no! ¡Corre, corre! ¡Súper cuerpo! ¡Hala! ¡No, qué cabrón! ¡Has resistido bien! ¡Dios! ¡Y me he ido corriendo! ¡No, mierda, 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 mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué tiene tanta suerte? ¡Coge el coche y le toca la moto! ¡Así alurrando! ¡Sí! ¡Qué cofón es esa cuando lo vais! Bueno, sabes por el mal sitio. ¿Sabes qué en esta tengo que ganar yo? Y ahora es cuando te digo ¡Nunca me ha tocado la moto! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Corre, hijo de puta! ¿Cómo me has matado? ¡Ah, coño! ¡Es que tiene bombas! ¡Un coche que eran tan visiles! Sí, 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 tiene bombas. ¡Yo no quiero decir nada! ¡Madre mía! ¡Corre! Si ganas esta, le ganas, ¿eh? No, no creo. Va blindado este coche, ¿eh? ¡Toma, venga, va! ¡Vale, gracias! ¡Vale, adelante! ¡No me lo creo! ¡Me ha matado! ¡Ya has ganado! Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Oh, my God! Gracias por el vídeo. Comentad, 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 suscribiros al canal. Si no te ha gustado, dale like. Si te ha gustado, le decís lo suficiente. Vende bastante. Y bueno, pues... Darle gran enhorabuena a este buen hombre. ¡Madre mía! En verdad no he ganado creo que ninguna. Era malísimo. O sea... La primera vez que jugamos, creo. Se te lleva mucho el coche. Se te lleva mucho el coche. O sea, te chocaba a ti. Y yo tengo demasiada suerte con las armas también. Pues nada, espero que os haya gustado. Pero hay que decirlo. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Chao, chao!